Televisión de servicio. Entonces vamos a dejar una duda. ¿Quién es él? Perdón, ¿puedo preguntar? No tengo ni idea. Perdón. ¿Quién es él? Correa. Él se llama Tugu Correa. Perfecto, gracias. Es un futbolista que juega en la Lazio. Ah. En Italia. En Italia. ¿Lo tienen, chicos, algunos? ¿Lo tiene la Lazio? ¿No lo conocemos? Y juega en la selección. Torelli, el director, lo tiene. Sí, está mismo que juega en la selección. Sos un mismo bárbaro. Yo le vi la camiseta. Ari, ¿vos lo conocés? Joaquín Correa. ¿Alguien lo conoce? Joaquín Correa. Inga Gallardo, acérquese, por favor, al presidente. Ay, no, no me hagas cargo de él. No, no, no. Acompáñame como a adentrarnos en la data. Por favor. La verdad que fue así. Yo estaba con una persona que me dice, ay, lo fuerte que está este muchacho. Lástima que le pone foto que me gusta. Y yo le dije, a ver, ¿cómo está el muchacho? No, mentira. A ver, aquí está. Mentirosa, miraste, miraste, mentirosa. Pero dije, ay, es tan chiquitito, qué hermoso este romance. Me dije, a ver, aquí. ¡Sabí la misma, la misma! En serio, dije, lo tengo que corroborar. Entonces, entro, me gusta, me gusta, me gusta. Y dije, bueno, pero sí, esto es como la historia, le puede gustar a él. Entonces, pero a ver si ella lo sigue. Fuimos a ver a ella. Lo sigue también. ¡Ah! Gallardo investiga. Y no es que nosotros no lo conocemos. ¡Claro! O sea, aquí está el detalle. Nada lo une, digamos, a una relación con ella es música y él... Ella es cantante, él está en Italia en la Lazio. Él tiene 26 años. Él tiene un aire, él tiene un aire a Agustín Rocatagliata, a Obernazconi, al de la Gazzani. Sí. Es así. Él... Lo que tiene, chicos, es un pelazo. Tiene un pelazo, tiene. Tiene una especie de alfombra. Tú tienes... Tienes una carita deliciosa. Y tienes... Una cintura celestial. Y tú tienes... Una sonrisa contagiosa. Pero tu perro es un desastre universal. No, tiene gran pelo. Está divino este nene, ¿eh? Está bien, que lo agarre y pide y ya. Es así. A ver, ¿qué es lo que llama la atención a nuestra querida Virginia? Siguiente los pasos de Hawaryu. Que ella lo sigue. Claro. Pará. Fue así. A ver. Pero este chico que está soltero... Porque ahí empezaron todas las dudas. Está soltero, está casado, recién separado. Pero tiene hijos, ¿era casado? No, pobre. Pero mirá lo que... Es un frío. Por favor, están en la... Pero entonces... No, no, es soltero. Es soltero. Cómo me gusta vivir todo el día al pelo. Escuchá. A ver, vamos a... Ya vamos a llegar, mirá. Este es el chico que se sigue mutuamente con Tini y nos levanta sospecha para dejar la duda. Exacto. Cuando ella fue a los mamones, recordó a su novio, a su exnovio Yatra. Sí, a Sebastián. A Sebastián Yatra cuando el otro le dijo Yatra, 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 ya está, ya está. Dijo, ya está. A ver. No, es un ataque de querer ser tinita. Vamos. Ah, ¿quién te gusta de todos? Todos. Yatra. Yatra, Yatra, Yatra. Ah, es Yatra. Yatra. Lo que pasa es que es Yatra, por eso te digo. El humor. Ella dice que es Yatra y es Yatra. Es una pequeña referencia que se hizo. Pero este tal Tucu Correa también llama la atención que recién se separó. Ah, mirá vos. ¿De quién se separó? De la ex de Cristiano Ronaldo. Ah, de Ciré Cordero. Exactamente. El Tucu Correa, ¿no es cierto? Que te quiero decir algo. Así como las mujeres están como locas con él, lo primero que digo, che, pero escuchá, tiene una ex y la ex es tal y lo buena que está la ex. Es una bomba, no. O sea, es como todo, era iba sumando información. Esta era un cañón, pero lo partió en cinco pedazos el pobre. Ay, Adi, ¿qué querés contar? ¿A quién? Adi, según Adi. El Tucu Correa. Lo partió en 20 pedazos. No, es muy chico ese chico. Tremendo lo que vemos. No, esto se... Ella es de Ciré Cordero. Es un atropello. Es de Ciré Cordero. Es de Ciré Cordero y como... A ver, ¿cómo le dice la gente que no conozco? Es de Ciré Cordero y como dicen por ahí en Argentina no es tan conocida, pero sin embargo en Europa... Es española, ¿no? ...la hijita ha sido Miss España. Impresionante. Y las noticias nos cuentan que ha salido, por supuesto, con Cristiano Ronaldo y otro jugador en el fútbol. Se le salió la Correa. Entre ellos, este muchacho. De Ciré Cordero, la ex de Ronaldo, salió por el chico Tucu Correa, que hoy está soltero porque se separó de esta chica. Totalmente. Y empieza un sistema de búsqueda en redes que lo encuentra mutuamente con Tini Stoessel porque aquí la comprobación de un seguimiento mutuo. Le tengo más data. Y tiene más data, la Gallardo. Estuve a full. Yo dije, pero a ver a quién más sigue, porque bueno, si estás soltero, sos joven, tienes una bomba. Empieza a picotear. Es una más. Dije, bueno, encontré otras personas así de este estilo a quien él sigue. Entre ellos, por ejemplo, Emmy Mernes. Mirá cómo viene el estilo. ¿Tucu? Ay, mira, familia. ¿Tucu? ¿Pero qué pasa? Sigue un montón de chicas. Cándate un poco, a ver a tu marido. ¿Qué cumplió el año? Hola, estoy acá. ¿Y qué lloró? ¿Dónde? Porque no vieron a tu marido, por favor. No, el tema es este. Puede seguir a muchas chicas, pero a la que laikea... Esa es. Esa es. ¿Dónde pone el ojo? O sea, él sigue a muchas chicas conocidas, pero solo le pone like, este tal Tuco Correa, a Tini. Y aquí están las fotos que ella fue subiendo, diciendo posteos, que tienen el like de él, ¿verdad? Total. Aquí avanzamos. Esta foto, esta otra, tiene el like del Tuco, esta tiene el like del Tuco. Sigo. Esta tiene también el video. Qué atento. El anticipo. El likeador compulsivo. Justamente aquí, ¿quién laikea? Tuco Correa. Tuco Correa. Sí. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que por lo pronto... Una buena puerta. Hace rato que se sospecha, me dice a mí, me dicen acá. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Abrimos una puerta, la televisión es servicio. Siempre. Qué bien. Dejamos la duda instalada, como el año pasado dijimos, está todo frío con Yatra. Sembramos. Y trajimos el hielo, ¿qué pasó? Se separó de Yatra. Sí. Hoy que decimos, se likea mutuamente, se sigue y hay onda con este tal Tuco Correa. Con lo cual, esto también es una bomba, pero yo me tiro.